hola a todos soy Cobre, estamos en Mega Aquarium, tercer capítulo nos hablamos ya de las bombas aunque las tenemos ya desbloqueadas de antes y nos han dado el tanque laguna este el tanque básico que está encajado en el suelo, lo que aumenta su capacidad madre mía es enorme voy a ponerlo así un poco en medio vamos a ver ahí como una motosierra te pongo esto, no, te voy a poner primero la bomba vale este que necesita más ¿en serio necesita más? vale ponerle dos combis cualquier animal más calor por favor ala, a ver si se chicharráis ¿dónde queréis que vais? ¿dónde queréis que vais? madre mía largo de aquí madre mía ¿quieren marchar ya? no, mira pero ahora ya está pero puedes esperar porque se fastidian y lo pongo así vale vale mira, ahí va uno aquí va otro y aquí va otro y aquí va otro vale vale a ver toma, 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 toma vale madre mía no pasa nada voy a quitar este voy a poner otro combo madre mía estanque que necesitan más aún vale 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 es que me falta un huevo quieres hacer uno de tus invitados a derramar refresco al suelo, un armario de escobas, toma ya agrandaros esto uno, que coño dos armario de escobas ahora ponemos a limpiar pues si esto me lo puedes haber dado antes, las papeleras yo creo que así está bien un poco raro, lioso, me está quedando un sitio majo aquí se van a terminar matando es por un bien mayor, y aun así no alcanzo demasiado que tengo cuatro mensajes, ah, bueno, esto me da igual ahí mía ya está solucionado que ha funcionado serio como le gusta colarse, de verdad. ¿Esto qué es? Autopsia. ¿De aquí, no? ¿O qué? Vale. Tira para allá. Vale. 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 no sé si esto se puede romper, es posible, pero en el momento lo voy a dejar así. jaja, que me quedo pobre. Pagadme, cabrones. Dice ya los malditos puntos, están enormes. Y este que es el primero, es lo grande. ¿Me pagáis o qué? Creo que falta temperatura aún así. Madre mía, empiezo a arruinarme como en el cine hospital. Y que se me están muriendo estos, ya lo sé. Ah, vale, claro que no he podido comprarlo porque no tengo dinero. Me queréis pagar ya, que os subo los impuestos. Vale, ya está. Es raro el circuito este que he hecho. No. 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 este me gusta como está hecho así, que se ven dos necesito ahora más textos los fondos que sí, que se me han muerto, que ya lo sé gracias, esto parece pasa ahora madre mía no, no, no esto es todo hecho como el culo hambre no es de comer a mis peces por eso me está bajando tanto porque como se mueren publicidad negativa o voy a tener hambre pueden llegar perfectamente a darle de comer ok no sé, sigo pensando no sé, le falta algo a este juego es como demasiado lento sobre todo por el tema este de puntos que bajan más que suben o si lo haces todo muy bien vale pero no sé, a mí por lo menos no me está enganchando lo suficiente esto lo he hecho demasiado a saco y se están reventando entre ellos creo que va a conseguir un montón de estos creo o esto no sé no sé si agrandar vale me deja aquí este es el límite ok, ya vale o no sabe que este era el límite puede agrandar por aquí incluso por aquí aquí puedo hacer más vale se aburren o se duermen o qué dónde ibas vale es una locura todo lo que necesita este tanque no tengo dinero menos 25 me ponía hombre que desaparece la magia igual bueno no pasa nada ya está ya está ya está algún día conseguiré los puntos esto ha sido un fail vale vale a ver no sé qué puedo poner este también puedo poner aquí aquí no 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 madre mía madre mía ahora estos estos ahora sí ahora sí vamos a ver este bueno este me faltan esta aquí 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 como se estaban matando todo el rato pues bajaba y bajaba y bajaba y bajaba bueno que una buena una buena no me fastidies sube ahora sí me da igual si quieres conseguir los puntos a ver vamos a poner otro de estos aquí no tengo fondos jajajaja y como no hay variedad y ya ya me te 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 no sube no sube porque solo todos me ha dejado juntos y este no como que no, lo verás y este no toque abrir, pero a ver si van a ir así que, pausamos abrimos tanque lo voy con el pequeño me sobrará voy a meter uno que ocupe tres como mucho este creo es cabrón que es el ángel llama ahora es el mismo vale, eso es fácil dadme dinero ¿cuánto vale? 35 no voy a llegar a 220 nunca madre mía ahora vamos a quitar este este, este, este y este el resto está bien nada, que no he llegado a 220 ni para atrás y que pasa vamos a tener hambre ok no he llegado a 220 ni para atrás acercando, pero no he llegado a 220 pues nada, se va a quedar aquí la cosa no me ha enganchado demasiado el juego como para continuarlo mucho más así que yo creo que suficiente con lo que he visto si más adelante meten más cosas es que no sé no me termina de convencer simplemente así que vamos a dejarlo por aquí y no hasta el siguiente vídeo porque de momento no van a haber más así que adiós